Música 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 Lo que el tipo tenía en mente era perrear No me quise, ahora voy yo Dígale, el gusto que es abusador, te lo avísale Esta perra está peligrosa, castígale Si se pone con el buleo, perreá, enséñale Que somos la dueña del perreo Se paja, son los blondos de su tra 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 Cuando llegan a la acción no tiene na 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 Se paja, son los blondos de su tra 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 Cuando llegan a la acción no tiene na 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 Estos tipos parecen que quieren quedar Ellos todos saben que podemos ser bien perras Vamos mis coñeños que son la frente y la girl Yo y los patiños vamos a darle pa' que aprendan mis piernas Hey, hey, para las batallas Mujeres que somos malas, malas Hey, hey, si es donde se abusa Hay que darle y páralo a la raya Vamos a hacer esto más caliente La girl al frente Y prepárate para curiar Tú toma, 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 toma Pa' que respete La lechora Toma pa' que respete La de anus Toma pa' que respete Hay bellas anus Toma pa' que respete Para las ladies Toma pa' que respete La lechora Toma pa' que respete Toma pa' que respete Toma pa' que respete Para las ladies, toma Tú no querías ver y al canto de cabanos Tú no querías y aquear, ponte en la zona Llama a todas las calles, llamate a toda persona Y dice que se ha de hacer lo que traje a la moda Pa' que baile, baile, baile Pa' que baile, baile Pa' que baile, baile, baile Pa' que baile, baile, baile Yo, 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 yo Tengo tiempo de que sepa que llegó A ver qué necesitado Bueno, en el momento me lo recomiendo Que me preste mucho atención A lo que vamos a decir Que se dice más Esto entrega música que quema Me da como la nena Soy la culanera cuando vuelte Voy a sentir un poco de crema Ovejecer